Nueve gimnastas fueron elegidos para integrar las delegaciones que representarán a México en el Campeonato Panamericano Juvenil y el Campeonato del Pacífico, tras el selectivo realizado este sábado en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento. En la eliminación para la Justa Continental Juvenil, el sinaloense Francisco Javier Rojo se colocó a la cabeza de la tabla, seguido por el morelense Patricio Sebastián Razo Padilla, el capitalino José Alberto Gómez Victoria y Mariano Razo Padilla también de Morelos. Estos tres últimos gimnastas se encuentran concentrados en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento. El sinaloense Martín Escobosa Enciso se ubicó en la quinta posición de la competencia, por lo que se integra al equipo como reserva. Según informó la CONADE, la delegación mexicana viajará bajo la supervisión de los entrenadores Julio César García y Salvador Valle. Por ser el atleta con mayor puntuación en el selectivo, Francisco Rojo asistirá también al Campeonato del Pacífico, el cual tendrá lugar del 11 al 13 de abril en Richmond, Canadá. Según informó la Comisión Nacional del Deporte, los dos lugares que completan al equipo juvenil serán Francisco Javier Rodríguez Morán y Manuel Eduardo Rubio García, ambos del estado de Jalisco, y el entrenador Jaime Romero estará a cargo de esta delegación. Finalmente, los tres mejores gimnastas de la categoría mayor, los cuales también asistirán al certamen de Richmond, son el neoleonés Javier Balboa González, el yucateco Andrés Esteban Reséndiz y el jalisciense Jaime Humberto Romero Morán, con Julio César García como entrenador. El Campeonato Panamericano Juvenil de Gimnasia Artística se celebrará del 26 al 30 de marzo en el municipio de Aracajú, en Brasil.